Saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera que sea la hora donde esté esté, yo soy Ceolito Rodríguez, vamos a dar inicio a este curso de preparación para la certificación del CISPE, ¿verdad? Empezando con el dominio 1. Bueno, si usted no vio la introducción acerca de lo que es el CISPE, le aconsejo que lo vea en el mismo canal de YouTube donde usted está viendo este video. Recuerde que mi guía, la guía más completa en español para pasar la certificación del CISPE ya está disponible en Amazon, ¿verdad? Con un sinnúmero de preguntas, de simulación para el examen, casos de estudio, etc. Este, esta guía de estudio del CISPE acompañado de estos videos con demostraciones para este curso, definitivamente que es el curso más completo para no solamente aprobar la certificación, sino también pues para conocer aspectos importantes en el mundo de la ciber, de la ciberseguridad. Bien, entonces vamos a dar inicio, como dijimos al principio, vamos a tener ocho grandes secciones, una sección por cada dominio. Obviamente habrá muchos más videos porque esas secciones van ahí acompañadas de demostraciones, videos de práctica y demostraciones también. Los objetivos de aprendizaje de este dominio uno, seguridad y gestión de riesgos, incluyen comprender, adherir y promover la ética profesional, comprender y aplicar conceptos de seguridad, evaluar y aplicar los principios de gobernanza de seguridad, determinar el cumplimiento y otros requisitos, comprender los problemas legales y regulatorios relacionados con la seguridad de la información en un contexto logístico, comprender los requisitos para los tipos de investigación, desarrollar, documentar e implementar políticas, estándares, procedimientos y directrices de seguridad, identificar, analizar y priorizar los requisitos de continuidad del negocio, o el BC, Business Continuity, contribuir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de seguridad del personal, comprender y aplicar los conceptos de gestión de riesgos, comprender y aplicar los conceptos y metodologías de modelos de amenaza, aplicar los conceptos de la gestión de riesgos de la cadena de suministro, o el SRM, por sus siglas en inglés, y, por último, establecer y mantener un programa de concienciación, educación y formación en materia de seguridad. Estos son los tres grandes objetivos que vamos a desglosar en este video, ¿verdad?, para la certificación del CISPE. Y luego, pues, habrán otros videos, ¿verdad?, con algunas prácticas y demostraciones para poner en contexto todo lo que aprendamos en este dominio. Bien, entonces vamos a empezar de nuevo con el objetivo 1, el objetivo 1.1, comprender, adherir y promover la ética profesional. Miren, existe lo que es el código de ética de IS-Squera, ¿verdad?, esta compañía que promueve el CISPE y otras certificaciones, y el código de ética organizacional. El código de ética de IS-Squera exige que los profesionales, pues, protejan a la sociedad, el bien común, la infraestructura y el bienestar de las personas. Y también promueve el comportamiento honesto y ético en todas las actividades profesionales. Es decir, que usted no cumple con esas éticas. Si usted es profesional, tiene la certificación del CISPE, usted puede perder la certificación, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo. Supongamos que un profesional de seguridad detecta una vulnerabilidad en un sistema de la empresa, ¿verdad?, y no los reporta, quizás porque es un problema que usted mismo ocasionó, es un problema que usted debió haber resuelto. Entonces, hay una vulnerabilidad y usted no la divulga, ¿verdad? Y eso incluso puede llegar a que haya un fallo o alguna brecha. Bueno, obviamente, con eso usted está incumpliendo con lo que es la ética profesional. La ética profesional quiere decir que usted tiene que ser honesto, que tiene que ser transparente, ¿verdad? Y obviamente este es uno de miles de casos que pudieran darse relacionado con la ética profesional. Pero este ejemplo pone en contexto exactamente a qué nos referimos, ¿verdad?, cuando hablamos de eso. También existe lo que es el código de ética organizacional, ya que cada organización, pues, tiene su propio código de ética, ¿verdad? Y es, pues, muy importante que los profesionales de la seguridad, pues, se adhieran a estos, a estos principios. Por ejemplo, una empresa de salud, ¿verdad?, tiene un código de ética que exige la protección estricta de los registros médicos de los pacientes. Un empleado que accede a esos registros sin autorización viola tanto las políticas de la empresa como los principios éticos. Es decir, que aunque usted tenga acceso, quizá por error, porque no debería técnicamente tener acceso a nada que no incluya lo que es su trabajo. Pero, en el mundo real sucede que, en la mayoría de los casos, muchos empleados tienen mucho más acceso que lo que realmente deberían tener. Pero, según la ética, si usted no tiene que ver una información, aunque usted tenga la capacidad de verla, no debe verla. Y si usted viola esas reglas, pues, entonces, usted está violando ese código de ética organizacional. Otro punto importante es lo que es la responsabilidad social y profesional. Eso implica que los profesionales deben tomar decisiones que no solo beneficien a la organización, sino también al público y la sociedad en general. Por ejemplo, una empresa de software descubre una vulnerabilidad importante en su producto y decide informarlo públicamente para que todos los usuarios puedan protegerse, a pesar de que pueda dañar la reputación de la empresa temporalmente. Bueno, aparte de lo que es la responsabilidad social, prácticamente esto es la ley. Por ejemplo, estas grandes compañías como Apple, como Microsoft, como Cisco, cuando hay una vulnerabilidad en su software, están obligados a decirla. Y muchas veces, obviamente, sí, eso en cierto modo daña la reputación. Lo que pasa es que estas compañías son tan grandes y son prácticamente un monopolio. Y no importa, pero vemos a diario como estas grandes compañías tienen su software, tienen muchísimas vulnerabilidades y debemos constantemente estar, pues, parchando estos software para poder estar, para poder estar seguro. Bien, entonces, ese es el objetivo, prácticamente el objetivo número uno de este dominio. Vamos a pasar ahora al objetivo número dos. El objetivo número dos es comprender y aplicar conceptos de seguridad. En todo curso de ciberseguridad, uno de los primeros conceptos que aprendemos es el concepto de la tríada de la CIA, ¿verdad? De CIA Triad. Este concepto de CIA, ¿verdad? Que comprende los conceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, son prácticamente los tres pilares fundamentales de la seguridad de la información. Noten aquí en lo que es, en este centro, que el objetivo principal de lo que es la ciberseguridad es prácticamente proteger la información, proteger los datos de una compañía. Y aunque suena un poco sencillo, si se quiere decir así, estos tres términos, todo lo que hacemos en el mundo de la ciberseguridad, de una manera u otra, involucra uno de estos tres componentes, como veremos más adelante en todo lo que tratamos. De hecho, cada vez que usted va a hacer cualquier cosa en ciberseguridad, que usted esté dando una presentación, que usted esté hablando a un gerente, al grupo financiero, etcétera, tenga este concepto en mente, porque de nuevo, como acabo de mencionar, estos conceptos pues cubren todo lo que tiene que ver el mundo de la ciberseguridad de una manera u otra. Bien, entonces, cuando hablamos de, obviamente, de confidencialidad, nos referimos a que la información solamente debe ser vista, debe ser accedida, debe tener acceso, las personas que tienen que tener acceso a esa información. Cualquier otra persona que vea una información para la cual no debería ver, pues está violando lo que es la confidencialidad. De hecho, la mayoría de las tareas, de las actividades que hacemos en el mundo de la ciberseguridad es protegiendo la confidencialidad. Y lo opuesto a la confidencialidad es la divulgación o estas brechas digitales que son tan comunes hoy en día. Es decir que cuando hay una brecha digital, lo que quiere decir fue que no hubo la manera de cómo proteger la confidencialidad de esa información dentro de esa organización y, por consiguiente, esa información, pues, fue a parar a manos o a ojos, ¿verdad? Que no debieron ver esa información. Bien, entonces, en cuanto a la integridad, se requiere a que la información debe estar entera, debe estar intacta, ¿verdad? De que no debe ser modificada por personas que no tengan permiso o la autorización para hacerlo. Hoy en día, uno de los problemas principales de integridad es la desinformación. La desinformación es una forma de, ¿verdad?, de lo que es la integridad. En el sentido de que estamos bombardeados por un sin humo de información falsa que no es real. Y, obviamente, aunque cuando se habla en el entorno de una empresa, se refiere a que tenemos un archivo, supongamos que este tenga una hoja de Excel con datos que van a ser datos financieros, ¿verdad? Obviamente, cualquier número, cualquier cambio en esa hoja de cálculo de manera no autorizada, pues, puede poner en riesgo los objetivos, ¿verdad? La misión de la compañía puede afectar significativamente esa empresa. Entonces, hay que asegurarse de que solamente las personas autorizadas, pues, tengan acceso a cambiar esa información. Y, por supuesto, nada existe sin la disponibilidad. Si los datos no están disponibles en el momento en que los necesitamos, pues, obviamente, nada funciona. Entonces, debe haber un balance entre estos tres pilares de la ciberseguridad para que haya tanto la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. Y, desde luego, pues, hablaremos bastante sobre todo esto en el transcurso de este curso. Vamos a empezar con un ejemplo de confidencialidad. La necesidad, por ejemplo, es cifrar los correos electrónicos, ¿verdad? Que contienen datos confidenciales para que solo los destinatarios autorizados puedan leerlos. En sentido general, normalmente no ciframos correos electrónicos. Principalmente porque hay muchos correos electrónicos que no hay la necesidad de cifrarlo. Pero, si usted va a enviar información confidencial, digamos, un anexo que tiene un archivo con datos financieros importantes, o en los Estados Unidos, si usted va a enviar su, bueno, en todas partes, su número de tarjeta de crédito con toda su información personal, obviamente, ese correo debería ser cifrado. Ya que es muy fácil una persona, ese correo, darle un forward, tirárselo a una persona, esa persona enviárselo a otro. De hecho, una de las formas más fáciles de violar la confidencialidad es a través de los correos electrónicos. Pero, si ese correo electrónico está cifrado, incluso programas de hoy en día modernos evitan, si usted no quiere que un correo sea reenviado a otra persona, también puede limitarse todo eso. Cuando un correo está cifrado, pues solamente el destinatario puede tener acceso a ese correo. En cuanto a la integridad, utilizando, por ejemplo, firmas digitales para asegurar que los documentos no se hayan alterado durante la transmisión. Hoy en día hay un sinnúmero de procesos que se hacen con firmas digitales. Compañías como DocuSign, por ejemplo, permite que usted firme un documento y después de ese documento estar firmado, no se puede hacer ningún cambio. Si se hace el cambio más mínimo, habría que firmar el documento de nuevo. Y, por supuesto, en cuanto a la disponibilidad, implementar redundancias en los servidores para garantizar que los servicios estén siempre disponibles, incluso en caso de fallo. Estos son simplemente tres ejemplos de cientos de ejemplos que pudiéramos dar en cuanto a lo que es el concepto de la tríada de la CIA. Pero es importante, de nuevo, tener en cuenta que para asuntos del examen habrán muchos casos donde usted tiene que elegir qué es lo que se está protegiendo. Entonces, hay que conocer esos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la disponibilidad, uno de los casos más importantes es tener copias de restauración de disponibilidad, en el caso que, por ejemplo, si una compañía es atacada por un ataque de ransomware, que tenga copias de seguridad segura que pueda restaurar sus sistemas de manera que pueda funcionar. Bien, una práctica importante, y habrá un video más adelante de esto, es cómo aplicar permisos con NTFS. NTFS, ¿verdad? Carpetas de muchas compañías hoy en día tienen carpetas con datos confidenciales y una de las maneras en cómo nosotros protegemos principalmente en el mundo de Windows, si usted tiene sistema de Windows, es utilizando, pues, los permisos de NTFS para proteger esas carpetas. Otra práctica importante que vamos a hacer demostraciones y que usted debería practicar es cómo encriptar un disco duro con BitLocker. ¿Verdad? Si usted tiene una computadora portátil y esa computadora, pues, cae en manos de cualquier criminal o se pierde, es muy fácil obtener toda la información en esa computadora si el disco no está encriptado. Romper una contraseña de Windows es relativamente fácil. Además, se puede sacar el disco duro de una computadora portátil, convertirlo, comprar un adaptador, convertirlo en un disco de USB y, pues, conectarlo a otra computadora y se tiene acceso a todo eso. Así que, todo eso son prácticas recomendadas y videos que haremos más adelante. Otra práctica importante es encriptar documentos con EFS, lo que es el, en Windows, el Encrypting File System. BitLocker se utiliza para encriptar disco completo, pero si usted quiere encriptar un archivo o una carpeta, entonces existe lo que se llama el BitLocker en Windows, que se puede utilizar para hacer ese tipo de cosas. Otra práctica importante es aprender a obtener el hash de un archivo con PowerShell, ¿verdad? Por ejemplo, en esta práctica, aprenderás a obtener el hash de un archivo utilizando PowerShell en Windows. El hash de un archivo es como una representación única de su dato, lo que permite verificar la integridad del archivo o compararlo con otros para detectar cambios. Así que esa es otra práctica recomendada y que también veremos más adelante. Un concepto básico importante en el mundo de la seguridad es, además, lo que es la autenticidad y el no repudio, lo cual implica garantizar la identidad de las partes en una comunicación y evitar que una de ellas pueda negar haber realizado una transacción. Ejemplo de autenticidad. Bueno, implementar sistemas de autenticación de multifactor, ¿verdad? Para verificar la identidad de los usuarios. Supongamos que usted tiene su correo electrónico de Office 365 y que para poder entrar a Microsoft 365, usted tiene que utilizar la autenticación de doble factor. Si usted envía un correo con su correo electrónico, usted no puede decir que ese correo usted no lo envió, porque de la única manera en como se puede entrar, por ejemplo, a su correo de Office 365 es utilizando MFA, ¿verdad? Utilizando la autenticación de múltiples factores, en este caso dos factores. Y normalmente ese otro factor es su teléfono, ya sea a través de un mensaje de SMS o lo que se llama el Push Notification, la notificación de Push, que muchos programas utilizan como el autenticador de Google, de Microsoft, etc. Entonces, pues, para usted poder tener acceso a su correo electrónico, obviamente tiene que utilizar su teléfono, que solamente usted lo tiene. Ahora bien, obviamente, usted puede perder su teléfono, pero también el teléfono debe tener una contraseña para que nadie tenga acceso a ese teléfono. Es decir, hay mucha forma de que quizás usted pudiera discutir que, bueno, no fui yo que lo hice, pero ahí viene el concepto de la responsabilidad. Usted es responsable de sus contraseñas, ¿verdad? Entonces, pues, eso no, en una corte no pasa. El hecho de que, bueno, no fui yo, bueno, no fue usted, pero usted fue el responsable. Por eso, la ciberseguridad es una responsabilidad de todos, en cierto modo. El no repudio es utilizar certificados digitales para garantizar que una firma electrónica no pueda ser rechazada. Por ejemplo, los programas de correos electrónicos, si usted lo tiene configurado, si tiene esa tecnología que debería tener, usted puede enviar un correo firmado. Y, pues, lo que quiere decir que solamente usted pudo haber enviado ese correo. Desde luego. Si usted deja su computadora abierta y alguien viene y envía un correo electrónico, como que dice usted, bueno, pero esa es su responsabilidad, ese es su problema. Por eso es que es importante que una compañía, si usted, normalmente las grandes compañías, las compañías tienen estos sistemas automáticos, cuando usted se para de su escritorio, automáticamente viene un screensaver, ¿verdad? Que bloquea su pantalla, de tal manera de que usted tenga que autenticarse de nuevo, para que una persona, o sea, a usted se le olvida, lo cual es responsabilidad suya cuando usted, por ejemplo, va al baño o va a almorzar, usted laquear su computadora para que nadie tenga acceso. Pero bien, estos son conceptos bastante importantes que hay que entender. El concepto de confianza. Establecer relaciones de confianza dentro de una red segura. A través de los años, y este es un grave problema en el mundo de la ciberseguridad, a través de los años, hemos creado estas zonas de seguridad utilizando los famosos VLANs, donde está lo que es el DMC, o la zona militarizada, y zona segura. Hoy en día, realmente, eso ya es un poquito obsoleto en el nuevo concepto, el paradigma de lo que es el Zero Trust, o la confianza cero, realmente ninguna red es segura. Todas las reds deben tratarse como que son inseguras, independientemente de que la red tenga acceso desde fuera o no. Entonces, en ese sentido, aunque es importante tener los VLANs, de que usted no tenga una red plana o flat, ¿verdad? Donde todo el mundo tenga acceso a todo. Por ejemplo, en este caso, vemos de que si vamos a suponer que estas son las computadoras de los usuarios normales, y supongamos que este, por ejemplo, es el VLAN de los empleados de recursos humanos, no todo el mundo tiene que tener acceso en la red a esa computadora de recursos humanos. Y si esto, por ejemplo, es del departamento, digamos, de la parte gerencial, entonces deberían, hay forma o deberían, digamos, subdividirse, una compañía con cientos y miles de dispositivos, pues esos dispositivos deberían configurarse en zonas, ¿verdad? En forma de zonas, y obviamente restringir la comunicación de tal manera de que si un cibercriminal accede a un usuario, a una de estas, se infecta a una de estas computadoras, ¿verdad?, que esas computadoras no puedan comunicarse con otras VLANs, ¿verdad?, o zonas de seguridad dentro de la compañía. Entonces, el concepto de segmentación de redes, si se quiere decir así, ha sido siempre muy importante y hoy en día, pues, lo es mucho más. Entonces, muy importante tener ese concepto claro. Y con eso, pues, concluimos el objetivo número dos. Objetivo número tres. Evaluar y aplicar los principios de gobernanza de seguridad. La alineación de la función de seguridad con la estrategia y los objetivos del negocio es importante. Toda, recuerden que la ciberseguridad es una función de soporte y simplemente existe para dar, digamos, soporte a la estrategia y objetivo del negocio. Entonces, asegurar que la estrategia de la seguridad esté alineada con las metas y los objetivos de la organización es extremadamente importante. Por ejemplo, si una empresa de comercio electrónico busca expandirse globalmente, su estrategia, perdón, de seguridad debe incluir el cumplimiento de las normativas internacionales de protección de datos como lo que es el GDPR. En cuanto a los modelos de control de seguridad, debemos utilizar estándares como el ISO 27001, el NIST o el COVID para establecer controles de seguridad. Como decimos comúnmente, no hay que reinventar la rueda. Ya hay muchísimos marcos existentes o han existido por muchísimo tiempo. Estos marcos de seguridad, por ejemplo, en el ISO 27001. Entonces, si usted va a hacer un programa de ciberseguridad, puede utilizar el ISO 27001 o puede utilizar el NIST para gestionar el sistema de seguridad de la información. Obviamente, la mayoría de las compañías hoy en día utilizan una mezcla de, digamos, del ISO 27001, con el NIST, el COVID, aunque el COVID es para el gobierno, pero siempre se utiliza un conjunto de estándares, ¿verdad? Y obviamente, todo depende del contexto de cada compañía, en cierto modo, es única. Pero sí debemos utilizar estos marcos de referencia como, digamos, como esa base línea para nosotros empezar a trabajar con nuestro sistema de ciberseguridad. Los roles y responsabilidades organizacionales. Debemos definir roles claros para el personal involucrado en la ciberseguridad. Por ejemplo, un CISO o director de seguridad de la información o el Chief Information Security Office debe estar claramente responsable de la política de seguridad de la organización, mientras que el administrador de TI se encarga de la implementación de técnicas de las políticas. Hoy en día es muy común que muchas compañías tengan un director de seguridad o un CISO o un gerente de ciberseguridad, como usted quiera llamarlo. Todo depende del contexto de la compañía. Quizás si es una compañía pequeña, pues, no necesariamente tenga que tener un CISO y así sucesivamente. El hecho es que es importante que la función de la ciberseguridad sea separada de la función de TI, ¿verdad? Para que, obviamente, sea mucho más eficaz. En el objetivo número cuatro, determinar el cumplimiento y otros requisitos. Cumplimiento contractual, legal o normativo de estándares industriales. Esto es, pues, vital cumplir con regulaciones específicas que afecten a la seguridad de la información. Por ejemplo, una empresa financiera debe cumplir con la ley de Savard-Axley o el SACS, ¿verdad? Que establece requisitos estrictos sobre cómo se almacenan y protegen los datos financieros. Entonces, el SACS tiene que ver con todas aquellas compañías que están, por ejemplo, en la bolsa de valores y que manejan datos financieros. Otro muy importante, otra regulación es el GDPR, hablamos del SACS, el GDPR, el HIPAA, ¿verdad? Son diferentes sectores y geografías que tienen regulaciones específicas para la protección de los datos. El HIPAA tiene que ver con todo lo que es el sector de la salud en los Estados Unidos y como llamábamos el GDPR, pues, tiene que ver con todo lo que es datos de privacidad para compañías que trabajan en Europa, en la Unión Europea. Bien, objetivo número 5, comprender los problemas legales y regulatorios relacionados con la seguridad de la información en un contexto logístico. ¿Ok? Tenemos que entender las implicaciones legales de los ciberataques y los compromisos de datos. Por ejemplo, una compañía que sufre una violación de datos debe notificar a las autoridades y a los afectados según lo estipulado por las leyes de notificaciones de violaciones de datos. Ahora bien, ¿qué sucede? Por ejemplo, en los Estados Unidos existen las compañías públicas. Cuando me refiero a compañías públicas, me refiero a las compañías que están en las bolsas de valores. Es decir, en ese contexto no estoy hablando de compañías públicas del gobierno. Estamos hablando de compañías públicas que son aquellas compañías que tienen que están públicas en la bolsa de valores, que cotizan en la bolsa de valores. A eso es a que me refiero. Entonces, esas compañías están obligadas por ley a notificar a sus afectados. Por ejemplo, el Hotel Marriott ha sufrido muchísimas brechas cada vez que sufre una de esas brechas como es una compañía que está en la bolsa de valores pues debe enviar comunicación a los clientes que han sido afectados. Eso sucede a diario en, bueno, digamos que comúnmente, ¿verdad? En estas grandes empresas. Entonces, las compañías por ejemplo del gobierno federal en los Estados Unidos y estatales cuando sucede una brecha también por ley tienen que comunicar. Ahora bien, las compañías privadas no están obligadas a comunicarlo aunque eso está tratando de cambiarse. Debería cambiarse de tal manera de que toda compañía que sea afectada por ley tenga que hacerlo público de que realmente fue afectada. En última instancia los usuarios finales somos los que salimos en gran manera afectados aunque obviamente muchas de estas compañías también pierden gran cantidad de dinero pierden reputación cuando hay una brecha digital pero me refiero principalmente en el caso de la protección de la privacidad muchas veces pagan multas siguen normalmente funcionando pero ya nuestros datos están en todas partes ¿verdad? Bien otro dato importante es lo que es la propiedad intelectual y las licencias como profesionales de ciberseguridad debemos asegurar que el software utilizado esté correctamente licenciado y que las infracciones de propiedad intelectual sean evitadas por ejemplo un desarrollador de software que utilice componentes de código abierto debe asegurarse de cumplir con las licencias de software como el GPL o el MIT el hecho de que un código de software sea open source ¿verdad? de fuente abierta no quiere decir que no tiene ciertas regulaciones de licencias con las que hay que cumplir y obviamente por ejemplo bajar software pirateado el departamento de ciberseguridad debe estar al tanto debe monitorear todo el software que hay en una compañía es muy común que por ejemplo un software que solamente debe utilizarse con tres computadoras se esté utilizando con 20 computadoras eso es responsabilidad del departamento de ciberseguridad si un empleado del departamento de TI hace mal uso de estas licencias y esa compañía es multada ¿verdad? obviamente la responsabilidad debe caer sobre el CISO porque el CISO debe estar pendiente de que eso no suceda otro dato importante aquí en este objetivo es lo que es el flujo de datos transfronterizo que consiste en evaluar las implicaciones de transferir datos entre diferentes países por ejemplo una empresa con sede en los Estados Unidos que procesa datos de clientes en Europa debe asegurarse de que los datos estén protegidos conforme a las leyes del GDPR del GDPR ¿verdad? cuando se transfieren fuera de la Unión Europea eso es muy importante tenerlo en cuenta objetivo número 6 comprender los requisitos para los tipos de investigación estamos hablando de investigaciones administrativas civiles penales y regulatorios cada tipo de investigación tiene diferentes requisitos legales y de procedimiento por ejemplo una investigación interna una investigación dentro de una compañía lo que se conoce como una administración administrativa sobre el mal uso de los recursos de la empresa puede requerir procedimientos de auditoría específicos sin embargo una investigación digamos legal sobre algo que que se yo que suceda dentro de una por ejemplo si usted como empleado de TI está buscando una computadora y encuentra pornografía infantil por decirlo así en los Estados Unidos automáticamente eso se convierte en un caso legal y usted está obligado por ley en los Estados Unidos no sé en otros países pero en los Estados Unidos está obligado por ley a contactar a las autoridades inmediatamente no a nadie interno ni al departamento de recursos humanos ni a su jefe ni al presidente de la compañía sino usted tiene que llamar a las autoridades eso por eso hay que tener en cuenta todas estas leyes tanto administrativas como legales estándares de la industria por ejemplo en esto consiste en cumplir con las mejores prácticas durante las investigaciones tal como el estándar de la cadena de custodia de la evidencia por ejemplo un incidente de seguridad la recopilación de pruebas digitales debe cumplir con los requisitos legales para garantizar que sean admisibles en procedimientos judiciales es decir cuando estamos hablando de cuestiones legales esa cadena de suministro garantiza de que esas pruebas no estén contaminadas y que puedan ir a una corte si han sido contaminadas y se pierde lo que es la cadena de custodia eso lo hablaremos todo esto lo hablaremos con más detalle más adelante recuérdense que esto es una una introducción en cuanto a en el dominio 1 obviamente si usted compra esa guía que recomendamos para esta certificación pues habrá mucho más detalle de todo lo que estamos hablando acá preservación de pruebas otro aspecto muy importante hay que asegurarse la preservación de la evidencia durante el análisis de incidente por ejemplo cuando un empleado malintencionado elimina archivos críticos la evidencia debe ser preservada mediante la creación de imágenes forenses de los sistemas comprometidos lo que quiere decir que si hay un digamos que un empleado está envuelto en un caso criminal y su computadora o su celular ha sido envuelto en eso normalmente se hace una copia forense de ese dispositivo se almacena se trabaja con la copia y se mantiene esa copia original hay que evitar sobre todos los medios de que esa copia original no sea contaminada no sea alterada pues desde luego como estamos hablando de asuntos legales si esa evidencia es contaminada de una manera u otra entonces pues un buen abogado pues simplemente va a ser que sea rechazada en una corte bien el objetivo número 7 desarrollar documentar e implementar políticas estándares procedimientos y directrices de seguridad aquí tenemos como punto importante políticas de seguridad alineadas con los objetivos empresariales que ya hemos hablado debemos desarrollar políticas que refuercen la misión y los objetivos de la empresa por ejemplo si una organización se expande a nivel global las políticas de seguridad deben contemplar normativas internacionales y protección de datos transfronterizos estándares y procedimientos claros debemos definir pasos concretos que guíen el comportamiento de los empleados por ejemplo crear un estándar que obligue a los empleados a cambiar las contraseñas cada 90 días por ejemplo una práctica importante aquí es lo que es crear políticas de seguridad la compañía el instituto SAM si doy un clic acá en este el instituto SAM tiene un sinnúmero de estampillas verdad que que podemos utilizar vamos a suponer que usted quiere crear una política de uso aceptable y que quizás no no sabe cómo empezar para empezar de cero puede venir acá al instituto SAM puede bajar esta esta política en Word está en Word verdad de tal manera que usted pueda bajarla y pueda pues esto obviamente es fácil de traducirlo a cualquier idioma utilizando Word y entonces aquí está esa política lo único que va a hacer es simplemente cambiar todo eso y ponerlo aquí está el nombre de SAM por supuesto usted va a poner el logo de su compañía y va a cambiar todos los referentes pero aquí tenemos una política muy completa acerca del uso aceptable obviamente recuérdense que todo depende del contexto de la compañía hay muchas de estas cosas que quizás no se aplican a su compañía pero usted debe modificar usted puede bajar esta política y la modifica de acuerdo a su compañía aquí tenemos política prácticamente para todo así es que creo que es muy importante tener acceso a esta a esta página de SAM para pues crear modificar y mantener al día políticas de de ciberseguridad recuérdense como mencioné anteriormente no hay que reinventar la rueda entonces podemos utilizar esas políticas esa estampilla de SAM que están disponibles para ser utilizada crear una política de contraseñas en un controlador de dominio también eso lo veremos más adelante es una de la práctica que si usted no está al tanto cómo hacerla pues habrán vídeos de cómo hacer eso directrices y marcos de seguridad hablamos un poquito de esto podemos utilizar marcos de reconocido como el NIST verdad y el ISO 27001 por ejemplo usted puede adoptar el NIST SP 800 guión 53 para implementar controles de seguridad de técnica organizacional tanto el NIST como el ISO 27001 tienen políticas para muchísimos tipos de ramas del conocimiento de diferentes tecnologías pero en este caso específicamente cuando estamos hablando de ciberseguridad estamos hablando de el NIST SP 853 y el ISO 27001 esos son dos estándares que usted para asunto de la certificación lo único que tiene que saber es que estos son marcos reconocidos de ciberseguridad ahora bien para asunto de su quehacer diario estos son marcos referenciales que usted debe tener a mano cuando está trabajando en un programa de ciberseguridad objetivo objetivo número 8 identificar analizar y priorizar los requisitos de continuidad del negocio aquí hay pues varios puntos importantes entre ellos tenemos el punto número 1 lo que es el análisis de impacto de negocio o el BIA el business impact analysis por sus siglas en inglés lo cual consiste en determinar los impactos potenciales de una interrupción en las funciones críticas de la organización por ejemplo un BIA revela que la interrupción del sistema de ventas en línea de una empresa podría costar miles de dólares por hora en pérdidas lo que requiere priorizar la recuperación de ese sistema normalmente cuando trabajamos en un BIA trabajamos con los jefes de cada departamento el director de recursos humanos el director de marketing el director de venta el director de ingeniería y ver cuáles son esos sistemas críticos que afectarían la operación crítica de una compañía si esos sistemas están fuera de servicio y luego pues entonces tanto el departamento de ciberseguridad el departamento persona específica tanto del business de TI y de ciberseguridad se reúnen para discutir los pasos necesarios para evitar que eso suceda eso es muy importante punto número dos planes de continuidad del negocio y la recuperación ante desastres recuerden que el primer paso es identificar cuáles son esos sistemas críticos que la compañía pues necesita para cumplir con sus metas y objetivos entonces luego hay que desarrollar planes de seguridad de la continuidad de las operaciones críticas de nuevo esto se hace en conjunto entre el business es parte de la parte gerencial del departamento de TI y el departamento de ciberseguridad por ejemplo tener servidores de respaldo geográficamente distribuidos para continuar las operaciones en caso de desastre natural por ejemplo las grandes compañías en los Estados Unidos normalmente tienen una sede central pero tienen sus componentes críticos en otra parte por ejemplo una compañía que labore en la parte este de los Estados Unidos digamos en Boston normalmente tiene un centro de datos quizá en la parte oeste digamos en California para que si sucede algo no solamente en la ciudad de Boston sino en toda la región que haya una catástrofe porque obviamente pueda tener acceso a esa información en la parte oeste de los Estados Unidos en el 9-11 las compañías aprendieron mucho muchas de las compañías que estaban en Nueva York en los edificios en las torres gemelas en el 9-11 quebraron porque todo lo tenían ahí entonces un desastre como ese pues no hubo la manera no había compañías que no tenían todo lo que tenían lo tenían en ese edificio y realmente eso es un riesgo grande otra cosa importante es que hoy en día con el uso de la nube es muy fácil utilizar sistemas en la nube como Microsoft Azure AWS o Google GCP GCP para tener redundancia en la nube y eso es lo que están haciendo muchas compañías que tienen redundancia en la nube es muy importante tener eso en cuenta también otro punto importante es dependencias externas y amenaza hay que identificar proveedores y servicios esenciales y planificar según sus riesgos es decir si una empresa depende de un proveedor en particular para servicios de telecomunicaciones se debe asegurar que este proveedor tenga también un plan de recuperación porque usted vivimos en un mundo donde todo el mundo depende de alguien para algo entonces una compañía por más contingencia que usted tenga redundancia que usted tenga si el producto si lo que usted produce usted depende de otra compañía y esa compañía no tiene redundancia cuando esa compañía falle entonces usted no va a poder continuar con su negocio entonces esto también es parte del BIA del Impact Business Analysis en ese impacto de análisis empresarial del negocio usted debe identificar cuáles son esas compañías esos proveedores terceros que son críticos para el funcionamiento de su empresa bien en el objetivo número nueve contribuir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de seguridad del personal el activo más importante que tiene una compañía es su personal son sus empleados entonces la revisión de antecedentes y proceso de contratación segura es un punto crítico hay que asegurarse de que el personal contratado haya pasado por verificaciones de antecedentes adecuados ejemplo antes de contratar un administrador de sistemas la empresa realiza una verificación de antecedentes criminales y una revisión de referencias laborales para ver el perfil de esa persona si nosotros contratamos las personas inadecuadas pues obviamente eso es un gran riesgo entonces normalmente el departamento de recursos humanos trabaja en conjunto con el departamento de TI de ciberseguridad incluso en las entrevistas para asegurarnos de que contratemos las personas adecuadas otro punto importante son las políticas de incorporación de transferencia y despido de empleados hay que establecer políticas claras sobre cómo gestionar la seguridad en estos procesos por ejemplo durante el proceso de despido desactivar de inmediato el acceso del empleado a todos los sistemas de la empresa hay muchos casos principalmente como hay tantas cosas en la nube en que un empleado se le ha desactivado una cuenta pero se le olvidó que había una cuenta en la nube y no se desactivó a tiempo y luego entonces ese empleado pues pudo entrar a la compañía disgustado y causar grandes grandes daños entonces muy importante tener eso en cuenta son muchísimos los casos que están documentados usted puede hacer una búsqueda en google de brechas que han sido causadas por ex empleados que tenían cuentas activas entonces eso es muy importante otro punto importante son los acuerdos y controles con contratistas consultores y proveedores externos hay que asegurarse de que los contratistas cumplan con las políticas de seguridad por ejemplo hay que requerir que los proveedores firmen acuerdos de confidencialidad y que se adhieran a las mínimas políticas de seguridad que los empleados internos e incluso mucho más por ejemplo si los empleados internos para poder tener el acceso necesitan autenticación de doble factor obviamente un contratista no puede tener acceso sin por lo menos tener autenticación de doble factor es decir que los requisitos mínimos que deben tener los empleados internos los externos deben tenerlo todavía con mucho más razón o deberían ser todavía mucho más estrictos muchas veces solamente nos concentramos en los empleados internos y porque oh bueno no es un es un ejecutivo de microsoft no importa no importa quien sea porque el problema es que ese ejecutivo de microsoft puede ser hackeado y el hacke casualmente lo que ande buscando es entrar a la compañía a través de ese ejecutivo entonces no importa de dónde venga la persona esos requisitos deben cumplirse ahora bien por supuesto hay excepciones hay casos en que se lo amerita en que a veces hay que quizás tener una excepción no violar sino una excepción y todo debe estar documentado objetivo número 10 comprender y aplicar los conceptos de gestión de riesgos bien en primer punto tenemos aquí es la identificación de amenazas y vulnerabilidades tenemos que identificar los activos críticos eso es lo primero cuáles son no todos los activos tienen el mismo valor una computadora de de una recepcionista o qué sé yo de un empleado de 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 un empleado normal común corriente un empleado que no tenga cuenta privilegiada no es lo mismo que una computadora de un administrador de sistema que tiene cuenta privilegiada o no es lo mismo que una computadora de un ejecutivo que utiliza información confidencial entonces cuando se hace esa identificación de activos pues obviamente hay que clasificar los activos de acuerdo a su criticidad de acuerdo a su valor no 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 me refiero necesariamente aunque la computadora portátil de un ejecutivo verdad sea de menos costo que el que sé yo de un empleado cualquier otro de no a eso no me refiero me refiero a que la información que maneja ese ejecutivo si si una cuenta de correo electrónico de un ejecutivo es hackeada pues puede tener un impacto mucho más grande que la cuenta de 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 una recepcionista por ejemplo entonces hay que realizar una evaluación de seguridad en un sistema por ejemplo de ERP para identificar posibles amenazas internas y externas también luego de la identificación viene lo que es la evaluación y el análisis de riesgo una vez hemos identificado todas las amenazas y vulnerabilidades entonces el segundo paso es evaluar la probabilidad e impacto de las amenazas identificadas por ejemplo determinar que una vulnerabilidad en el software puede ser explotada y afectar las operaciones comerciales calificándola como de riesgo alto el hecho de que usted tenga una vulnerabilidad necesariamente no quiere decir que es un riesgo recuérdese que para que haya un riesgo tiene que haber una amenaza tiene que haber una vulnerabilidad tiene que haber una probabilidad y tiene que haber un impacto entonces ¿cuál es la probabilidad? hay muchas todas las compañías tienen cientos y miles de vulnerabilidades no hay un software que no tenga vulnerabilidades punto ¿verdad? es decir todos los software de una manera u otra porque un sistema es un conjunto de componentes entonces es probable que un componente esté seguro pero como ese componente se conecta a otro componente el componente más débil dentro de ese sistema pues es el que determina la ciberseguridad en cierto modo entonces pues tiene que existir esa vulnerabilidad tiene que existir esa amenaza tiene que haber una probabilidad y tiene que haber un impacto supongamos que haya amenaza que haya vulnerabilidad que haya un impacto pero el riesgo es mínimo bueno ¿qué sucede? tenemos una computadora en el departamento de un laboratorio quizá esa computadora no haya que protegerla tanto como un controlador de dominio o un controlador de DNS etcétera ¿verdad? entonces es importante tener eso que para que haya un riesgo tiene que haber pues tanto la amenaza la vulnerabilidad un impacto y una probabilidad una vez determinamos y evaluamos estos riesgos entonces viene lo que es el tratamiento del riesgo y para cómo cómo vamos a gestionar cómo tratar el riesgo bueno normalmente hay cuatro formas ¿verdad? que utilizamos para para ese riesgo que es la mitigación ¿verdad? la mitigación del riesgo que es simplemente pues implementar controles ¿verdad? si decimos que bueno una compañía está utilizando correo electrónico pero no tiene autenticación de doble factor bueno implementar la autenticación de doble factor es una forma de mitigar ese riesgo hay muchas compañías que para mí para no pueden mitigar el riesgo ¿verdad? no importa todo lo que usted haga toda compañía es puede ser hackeada es vulnerable entonces muchas compañías pues compran seguros de ciberseguridad eso está a la moda compran seguro de ciberseguridad lo que hacen es que transfieren parte de esa es como usted por ejemplo tiene un vehículo que se yo que gastó 20 mil dólares por decirlo así obviamente por ley tiene que tener seguro porque de lo contrario va a pagar una multa pero también usted no quiere arriesgar 20 mil dólares cuando usted va a pagar que se yo supongamos que usted pase pague 100 dólares al mes por ese vehículo de seguro digamos que 1200 dólares al año bueno usted está pagando 1200 100 dólares al mes para cubrir un vehículo de 20 mil dólares bueno yo lo daría sin pensarlo verdad entonces el seguro es una forma de transferencia otra forma de transferencia es por ejemplo cuando no vamos a la nube cuando no vamos a la nube existe lo que se llama no es que no hay riesgo en la nube por supuesto que los hay hay muchísimos pero usted transfiere ese riesgo a la nube en la nube hay mucha tecnología hay mucha redundancia entonces usted transfiere ese riesgo entre usted y el proveedor de la nube que más adelante hablaremos de todo eso y otra cosa es el otro método es la aceptación o la eliminación del riesgo como yo elimino un riesgo bueno si una compañía está pensando abrir una oficina en una parte de la ciudad donde hay muchas inundaciones y es muy probable de que haya una inundación anual y que hayan pérdidas potenciales es muy probable que esa compañía desista diga no no ahí no voy a montar ninguna sucursal porque esa es una zona afectada por inundaciones por ejemplo o tornados o lo que sea entonces de esa manera usted elimina ¿verdad? elimina ese riesgo perdón estamos hablando de lo que es la eliminación la aceptación es un concepto en el que yo digo bueno ok este yo entiendo de que existe el riesgo de que alguien pueda hackearme pero los los componentes los controles de acceso que yo tengo aquí son suficientes siempre hay un riesgo lo que llaman riesgo residual entonces llega un momento en que usted dice bueno yo voy a aceptar ese riesgo mira hay una probabilidad aunque muy alta de que haya un riesgo y suceda tal y tal cosa siempre la compañía tiene que aceptar un riesgo si la compañía decide que montar esa oficina en ese sitio es muy lucrativo y que ellos están dispuestos ellos van a construir de tal manera de que una inundación no afecte tanto esa sucursal entonces la compañía con eso dice nosotros vamos a aceptar ese riesgo ¿por qué? porque vamos a suponer que esa sucursal no va a dejar 30 millones al año y el riesgo es de qué sé yo 100 mil al año quizás bueno vale la pena ¿verdad? entonces en ese sentido muchas compañías pueden aceptar ese riesgo por ejemplo como dijimos contratar un seguro de ciberseguridad para transferir el riesgo financiero de una violación de datos es una es una opción objetivo número 11 comprender y aplicar los conceptos y metodologías de modelos de amenazas identificación de vectores de amenaza ¿verdad? esto consiste en mapear posibles formas en que un atacante podría explotar las vulnerabilidades por ejemplo en un sistema de pago en línea puede ser atacado mediante la inyección de SQL si no tiene pues implementadas medidas de validación de entradas entonces cuando cuando se utilizan ese tipo ese mapeo de posibles formas en que un atacante podría explotar las vulnerabilidades lo que hacemos es toda la forma en como un sistema pudiera ser pudiera ser explotado y entonces pues tratamos aunque hoy en día obviamente muchas de estas tecnologías modernas pues prácticamente los sistemas hay muchos sistemas de civil seguridad modernos que prácticamente eso es lo que hacen ¿verdad? y mapean toda la forma en como un atacante pudiera atacar otro punto importante es la evaluación de la probabilidad impacto de amenaza priorizar las amenazas con base en su probabilidad e impacto potencial por ejemplo una evaluación de riesgo concluye que el ransomware es una amenaza de alta probabilidad con un impacto crítico en las operaciones entonces obviamente usted va a buscar tecnología que eviten un ataque de ransomware ¿verdad? aunque obviamente no hay la forma de cómo evitar 100% un ataque de ransomware pero si debemos buscar la manera de cómo pues mitigar al máximo esos riesgos nunca va a ser 100% pero si hay controles que pueden minimizar esos riesgos ¿verdad? bien entonces hablamos por ejemplo aquí que podemos como ejemplo podemos implementar herramientas de detección de intrusos lo que son los IDS o IPS para prevenir ataques conocidos en la red hoy en día todos la mayoría de los cortafuegos modernos pues tienen estas opciones muchos de los problemas no es la tecnología en sí sino la mala configuración y la mala configuración viene muchas veces por el desconocimiento de los empleados de TI de ciberseguridad del manejo de esa herramienta y también porque muchos la mayoría de las compañías no hay personal adecuado para mantener bien configurado todos los equipos aparatos tecnológicos de ciberseguridad que existen es decir que existe en primer lugar la educación es un elemento básico en que hay muchos empleados hay muchos empleados de ciberseguridad que no están capacitados adecuadamente para las funciones que están desempeñando y en otro caso es que hay tantas cosas que hacer hay tantas tareas que obviamente pues no hay tiempo suficiente para cumplir para implementar todas esas configuraciones objetivo número 12 aplicar los conceptos de gestión de riesgos de la cadena de suministro o el SCRM por sus siglas en inglés los riesgos asociados con la adquisición de productos y servicios hablamos un poquito de esto hay que identificar los riesgos que se presentan al depender de terceros por ejemplo un proveedor externo de almacenamiento en la nube puede tener controles de seguridad más débiles que la propia organización lo que aumenta el riesgo de filtraciones de datos lo que quiere decir es que tenemos que estudiar tenemos que investigar los proveedores con los cuales trabajamos y aunque obviamente hay contratos que firmamos y todo ese tipo de cosas pero obviamente los contratistas y proveedores son un punto de entrada a una compañía y por eso pues obviamente debemos manejarlo adecuadamente la evaluación de terceros es un punto muy importante tenemos que monitorear y evaluar continuamente evaluar continuamente a los proveedores para asegurar que mantengan controles de seguridad adecuados y no solamente controles de seguridad sino para que nos estén dando los precios correctos porque el mercado cambia constantemente y muchas veces podemos estar pagando un precio más alto por un producto que podemos obtenerlo de la misma mejor calidad de otro proveedor aunque muchas veces esta es una función de la parte gerencial pero obviamente todo se involucra cuando estamos hablando de ciberseguridad usted puede determinar que bueno aquel programa para endpoint es tan eficiente como este y voy a pagar mucho menos por ejemplo de hecho yo he estado en casos como eso de evaluaciones y donde hemos una compañía que trabaje recientemente pues tuvimos un proyecto donde cambiamos de un software a otro de ciberseguridad y ahorramos alrededor de 150 mil dólares entonces realmente eso es algo muy importante y es responsabilidad de todo profesional como ejemplo podemos realizar realizar auditorías periódicas a los proveedores de servicios críticos para garantizar el cumplimiento de la política de seguridad otro punto importante aquí son los requisitos de seguridad en la cadena del suministro asegurarse que los proveedores cumplan con los estándares de seguridad exigido como ejemplo podemos incluir cláusulas de seguridad cibernética en los controles de proveedores especificando requisitos de cifrado de datos y control de acceso bien creo que ya este es el último objetivo como le dije este es un dominio bastante amplio el último objetivo 13 establecer y mantener un programa de concienciación educación y formación en materia de seguridad la formación y concienciación de empleados debemos crear programas de formación continua para mantener a los empleados actualizados sobre las mejores prácticas de ciberseguridad como ejemplo podemos implementar simulaciones de ataques de phishing para enseñar a los empleados a identificar correos electrónicos fraudulentos esto es muy importante hay muchas compañías que tienen estos programas de simulación de ataques ¿verdad? debemos tener utilizar una compañía como esta de hecho si usted tiene la licencia adecuada Microsoft tiene un excelente programa de simulación de ataque de phishing pero tiene que tener una licencia E5 para poder tenerla pero es un programa muy bueno más adelante daremos algunas demostraciones así como Microsoft existen otras compañías como Know Before y otras ¿verdad? el SANS Institute también tiene programas de phishing etcétera otro punto importante son las revisiones periódicas de contenido hay que actualizar el contenido de los programas de formación para incluir las últimas amenazas y tecnologías emergentes recuerden que la ciberseguridad es algo que cambia y que los cibercriminales pues utilizan técnicas viven cambiando constantemente y adaptándose entonces nosotros también tenemos que adaptarnos como ejemplo debemos incluir temas como el Ransom Way y las nuevas formas de ataques en el programa de formación anual es decir debemos estar estudiando documentándonos viendo cuáles son las últimas técnicas y tácticas que están utilizando los cibercriminales para implementar esas mismas contratécnicas si se quiere decir así en nuestros programas de educación y concienciación y por último la evaluación de efectividad del programa de concienciación es decir debemos tener la capacidad de medir nuestro programa de concienciación medir el impacto del programa de formación a través de evaluaciones y simulaciones es decir si se hizo una simulación a 500 empleados en este mes y cayeron 20 empleados cuando se haga el próximo mes o en dos meses si caen solamente 10 bueno pues hubo una mejora de un 50% eso es muy bueno pero tenemos que tener la forma de medir una de las formas más efectivas de concienciación del phishing el 95% de casi todos los ataques hoy en día empiezan con un correo de phishing entonces un programa de concienciación de simulación de software de phishing es uno de los más efectivos hoy en día bien con esto concluimos el este resumen si se quiere decir así de el dominio uno recuerden que la mejor manera de este curso es de acompañar este curso con mi guía completa para el verdad guía definitiva para el examen de la certificación esta guía tiene cientos de preguntas de simulación tiene pues casos de estudio ejemplos etcétera entonces estos videos con las demostraciones que van a aparecer en este canal y con esta guía es seguro que si usted estudia rigorosamente usted va a pasar este examen para la certificación del CISPE va a avanzar su carrera y va a estar equipado para cualquier programa de ciberseguridad de cualquier empresa no importa que sea grande o pequeña se lo garantizo por favor si consideran que este contenido es importante denme un like suscríbase a mi canal y espero que continúen conmigo en esta trayectoria para la preparación de la certificación del CISPE hasta entonces TESPE 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 TESPE